Enero 22, Arcilla Reverde, hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel lo había mandado. Josué 10, 40. Lectura adicional recomendada, Job 40, 1 al 14. En este texto la autoridad divina vuelve a intervenir para absorber a Josué de todo delito de crueldad, dado que Dios había destinado las espadas de su pueblo a la matanza de los amorreos. Josué no tenía otra opción que obedecer su mandato. Tal decreto silencia toda boca e impide a toda mente concebir censura alguna. Puede que nos desconcierte leer que Josué mató a todos los que se interpusieron en su camino, aun cuando hubieran depuesto las armas y clamaran pidiendo misericordia. Pero al leer posteriormente que Dios se lo había ordenado, nos quedamos con la misma base para condenar a Josué que para hacerlo con aquellos que condenan a los criminales. Quizá también pensemos que los niños y las mujeres que Josué ejecutó estaban libres de culpa. En tal caso, recordemos que el juicio del trono celestial no se rige por nuestras leyes. En lugar de eso, cuando veamos como las plantas verdes arden en juicio, temblemos. Nosotros, que somos madera seca, ante la posibilidad de un juicio severo, sí cabe. Ciertamente, cualquier persona que se examine a sí misma verá que merece cien muertes. ¿Por qué no habría de tener el señor base para matar a un niño que acaba de abandonar el útero mateño? De nada sirve murmurar o quejarse por que Dios haya condenado a toda la descendencia de una raza maldita a la misma destrucción. Puesto que el alfarero tiene la potestad absoluta sobre sus propios vasos y su propia arcilla. Meditación. Pasajes como este fragmento de Josué suelen despertar la rebelión en nuestros corazones. Tal como hacía Hath-Haw, debemos aprender a taparnos la boca y humillarnos ante el artísimo, sabiendo que el creador de todas las criaturas determinará, de forma justa y soberana, lo que corresponde a cada una de ellas. Enero 22. Tú y yo no necesitamos ser rescatados de los siglos que nos rodean. No, necesitamos ser rescatados de nuestros propios corazones idólatras. Me encontraba en el norte de la India, en una de las ciudades más santas para el hinduismo. Era la primera vez que me ministraba ahí, así que mis anfitriones me dieron una excursión introductoria al hinduismo. Entramos a un templo que contenía el ídolo más horrendo que he visto en mi vida. No tenía idea que existiera tal cosa. Era una estatua de un órgano sexual masculino de unos 6 metros de altura. Los peregrinos hinduistas a mi alrededor parecían estar muy emocionados de entrar al templo. Muchos de ellos se postraban de cuerpo completo ante la imagen y la risada. Fue una de las escenas espirituales más oscuras que jamás haya visto. Por la ayuda de nuestro traductor pudimos entrevistar a los miembros de una familia india muy pobre que había caminado meses para llegar a ese templo de escuridad. Todo esto era tan espiritualmente obresivo que lo único que quería hacer era salir de ese lugar. Después, al estar en el vehículo, no podía parar de decirme a mí mismo Gracias a Dios que no soy como esta gente. Gracias a Dios que no soy como esta gente. De pronto me di cuenta de que sí lo era. No, mis hígros no son los hígros oscuros de una religión reconocida. Son los hígros útiles de mi diario vivir. Son las cosas que usurpan el lugar en mi corazón que solo Dios debe tener. Son tan dominables al Señor como ese hígros lo fue para mí. A darme cuenta de esto, lloré, pidiéndole al Señor Jesús que me rescatara con su gracia. Y añoré el día cuando esta guerra por fin llegará a su fin. La adoración no es algo que hacemos en entornos religiosos una vez por semana. Dios nos diseñó para ser adoradores. Todo lo que hacemos es resultado de la adoración. Siempre le estamos dando nuestro corazón a algo. Y si ese algo no es Dios, es algo que Dios creó. Todo esto sucede en pequeños momentos de nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos gracia en todo momento. Juan nos aconseja en 1 Juan 5, 21, aguardarnos de los hígros. No existe un argumento más poderoso para nuestra necesidad de la gracia que la facilidad con la que nuestros corazones se postran ante el gobierno de las cosas creadas. La buena noticia es que esa gracia es tuya. Te invito a vivir en esa gracia maravillosa el día de hoy, huyendo de aquellos hígros que amenazan el trono de Dios en tu corazón, para profundizar y ser alentado Ezequiel 20.